¡Qué emoción! Bienvenidos a Solo para Valientes, una nueva etapa de proyecto de vida, relaciones y éxito que te puede suceder. Donde conectamos con tu sanación por YouTube, por Spotify, por Apple Music, por todas las plataformas donde te acompañamos a hacer lo posible. Empiezas a amarte a ti mismo. Se trata de ti. El miedo a la soledad. Yo me sentía fracasada. ¿Sabes qué? Esto lo voy a hacer como... Y ese sueño grande espera por ti. Y desde el amor, desde el propósito posible, que tu bienestar y tus sueños nos importan. Siempre puedes escribirnos. Solo para Valientes Podcast. En conexión para responderte. Bienvenidos a Solo para Valientes Podcast. Soy Yanni Santaella, psicóloga, mentora y coach. Y en mi nombre del Centro Sana y Crece, centro número uno online internacional para acompañarte y darte herramientas para sanar, crecer y construir tu proyecto de vida. Te invitamos diariamente a través de estas cápsulas. Suscríbete, escríbenos en reflexiones y poder acompañarte en tus casos. Y nuestro caso del día de hoy es... Estoy agotado de mi trabajo y no me atrevo a enviar a un currículum a otro lugar. Tengo más de 10 años. He avanzado, pero me cansé. Cada vez que pienso en enviar un currículum, en que me rechacen o en empezar de nuevo, mejor me devuelvo. Tengo dos años y ya ni siquiera me siento productivo. ¿Qué puedo hacer? Hola, Valiente. Bienvenido al día de hoy. Gracias por tu carta y sobre todo por exponernos dónde estás emocionalmente y dónde estás en tu proceso de vida. Mira, estos dos años están hablando de una parte tuya que tiene miedo al rechazo. Tener miedo al rechazo es totalmente normal y natural. Todo el mundo, todos queremos gustarle a alguien. Todos queremos que nos digan que sí. Y yo te invito a un tema totalmente diferente. Voy a ser bien disruptiva contigo. Es invitarte al rechazo. Es primero hacer ese currículum tuyo para que veas lo que has avanzado de estos 10 años, para que veas tus dos últimos años. Y empezarte a decir, ¿sabes qué? Merezco ver que ahí fuera. Y antes de ese paso, es decir, ¿hacia qué yo me quiero mover? Porque muchas veces no nos movemos porque no tenemos un propósito. ¿Por qué tú te cambiarías de trabajo? ¿Por qué? Egoístamente. O sea, yo me voy a cambiar de trabajo por esto. ¿Y por qué no te atreves? Ah, no me atrevo por miedo al rechazo. No, es porque el beneficio de cambiarte de trabajo no es mayor que el miedo que tú tienes ahora mismo. Y necesitas un beneficio, un porqué, o sea, un propósito más grande que lo que estás viviendo. Entonces, como decir, ok, yo me voy a cambiar de trabajo. ¿Para qué? ¿Cuál es el nombre de ese trabajo? O sea, un carro, una casa, sentirme feliz. O sea, que es algo que a ti verdaderamente te mueve hacer eso. Y tú decir, ¿sabes qué? Me voy a mover. Y a partir de ahí, empezar a trabajar contigo. Hacer ese currículum. Ese currículum, independientemente lo vayas a mandar o no, te va a servir hoy a ti. Para ver tus 10 años, para ver todos los que has avanzado, para ver tus reconocimientos y empezar a hacerlo. Y cada vez que lo vayas a hacer, síguelo llenando, síguelo llenando. Y aquí te invito a un tema todavía más amplio y es aprender a reconocernos. Una de las características de sanar nuestra autoestima es que muchas personas a nuestro alrededor nos ven que estamos bien, nos ven avanzando, ven nuestros talentos, pero nos cuesta verlo a nosotros mismos. ¿Por qué te cuesta tanto ver tus talentos? ¿Qué pasó con ese niño pequeño que es invisible para ti? Ese niño pequeño que está frente de ti que hoy no le reconoces. Que hoy está atemorizado de moverse. ¿Cómo estás manejando los cambios? ¿Cómo manejabas los cambios en casa? Hay personalidades que se mueven más que otras. Quizás a ti te está costando más. Y por eso esto es tu gran oportunidad de crecimiento, tu gran oportunidad de evolución. Así que agarra ese currículum vitae, toma esos dos últimos años y dices, ya este es mi último día de estos dos años. ¿Qué te han enseñado esos dos años? ¿Hacia dónde me quiero mover? ¿Cuál es el trabajo de mis sueños? Y ponte ahí el trabajo de tus sueños. Y comprometete con eso. Es que para ti no es negociable. Y cuando tú te comprometes con eso y le pones ese plan a Dios en sus manos, y tú le dices, Dios, dame el camino, dame el propósito, que yo voy a hacer la tarea. Porque hay una parte tuya que no está haciendo la tarea. Tiene mucho miedo a ese rechazo. Porque ese rechazo muchas veces le recuerda a un niño pequeño que vive en ti, le recuerda lo que vivió con mamá, lo que vivió con papá. Pero hoy eres un adulto. Hoy eres un adulto con capacidades. Hoy eres un profesional independiente. que merece esa vida, que merece ese paso. Y quiero que imagines, imagínate en ese trabajo nuevo. ¿Cómo vives en ese trabajo nuevo? ¿Dónde vives? ¿Con quién vives? ¿Qué ganas? ¿Qué haces? Y mira si eso merece ese paso que vas a dar. Y empieza a visualizar todas las mañanas ese trabajo nuevo. Todas las mañanas, todas, todas las mañanas al despertar ese trabajo nuevo. Y una acción específica por ese nuevo trabajo. Pasos pequeños, seguros, con grandes decisiones. Hoy es importante que seas tú que tomes la decisión. Si quieres que te acompañemos, como lo hemos hecho con miles de sueños, a dar este gran paso emocional de vida, de sanación, de tu niño interior, de creación tuya como adulto, de ver todos tus talentos, tu genialidad es de saber lo que verdaderamente quieres. Nuestros profesionales del Centro San y Crece están de verdad en compromiso contigo para hacer, son citas online totalmente diseñadas para ti, en total privacidad a tu tiempo, a tu espacio, para que puedas ser acompañado a llevar este proyecto de vida en acción. Ya esperaste dos años. Dos años era para prepararte a llegar aquí y dar ese gran salto. Así que te esperamos. Haz tu cita hoy. No pospongas un día más ese gran sueño y visualiza la vida que tú verdaderamente quieres y mereces. Comparte este podcast con quien entiendas que puede agregarle valor. Estamos en Instagram, en YouTube, en TikTok, en nuestro mail con nuestro newsletter. Todos los días estamos ofreciéndote valor y estamos en nuestro centro para apoyarte. Tú puedes. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.